Música Bueno, mi nombre es Natalia Isabel Guizales Hurtado, soy la directora de comunicaciones de la cooperativa Cervicops, directora del canal comunitario Sonson TV. El papel de los periodistas es muy importante en la construcción de la memoria porque nos permite revivir algunas historias para que la comunidad y la población no olviden lo que algún día fue esta época tan triste de la violencia y que nos permita también no volver a vivir este tipo de actuaciones. Los periodistas son como ese enlace entre esas vivencias y la comunidad a través de los diferentes medios por los cuales se pueden mostrar estas historias. Música